Tiene cuantos tan activados en la casa Es chiquita pero que importa si tiene tremendo Está tan linda, está enterita y tiene tremendo Es chiquita pero que importa si tiene tremendo Tiene tremendo, que ella tiene tremendo Es chiquita pero que importa si tiene tremendo Y si es un culito es un culo, como quiera que sea Vamos a ver quién es de Puerto Rico aquí de verdad ¿Dónde está la gente de Puerto Rico, los borigua? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hermanos dominicanos en la casa? Ok, ok, ok Y yo soy un bellaco y no te meto la feca Tú el que es un bellaco que me grite Yo soy un bellaco y no te meto la feca Tú el que es un bellaco que me grite Y el que esté borracho que me grite Y el que es un bellaco que me grite Tírame la próxima, tírame la próxima ahí Yau, 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 yau Dice, dice, las mujeres calladas Las mujeres activadas Oye, a ver si se saben este corte, este corte, este corte, este corte Ella no le hace caso ni al boy Tiene culega y cuando se entrega maltrato Tienes que verla Bien provocativa, bien provocativa Le gusta ese trabajo y de la música adictiva A mí a ella le gusta el ron Tiene culega y vacilo Que no te haga que tú lo sabe Y después del party No tengo si bajas para casa Hacemos mal, dale Y dale Y dale que la noche es corta Estoy loco que te suba la falda Dale, súbete el traje me le pego y tu suspiro, va diciendo malo oído, suerte y le gusta el castigo, ya entendí, súbete en la falta y libera el estrés, como lo ves a mí me gusta si es que es, no te detengas, sigue, sigue y dale, juega con mis controles, no te ajores, entregate pero no te enamores, que me gusta, es la forma en que me toquequea, tu mirada, tu sensualidad, es lo que me gusta, va creciendo lentamente, va subiendo más la llave, tenerte en mi cama, no más es que una veterana. Ella me llama tarde, me dice ve pa' acá, pa' que me sube, en la discoteca es terrible, siempre piden los shows que sean dobles, dobles, ella no quiere novio, pero siempre dice que soy su tarea, todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien gane, porque ella quiere conmigo nada más, cuando ella me ve se manifiesta y además, dice así cala pa' mí que se pone fresca, y yo me pongo matador, abusador, ella no quiere contigo, ella quiere irse conmigo nada más, cuando ella me ve se manifiesta y además, dice así cala pa' mí que se pone fresca, y yo me pongo matador, abusador, ella no quiere contigo, ella quiere irse conmigo nada más, eh, y conmigo nada más, eh, y conmigo nada más, eh, y yo me pongo matador, abusador, ok, páramo eso ahí, páramo eso ahí, páramo eso ahí, oye, quien se atreva a treparse aquí a bailar, yo quiero una de este lado, una, espérate, 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 yo, yo, espérate, give me a break, give me a break, no veo, no veo, give me a break, give me a break, give me a break, escucha, escucha, yo, cincuenta pesos para que ganen, entiende, oye, tráeme esa, tráeme esa, 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 un momentito, ok, ¿quién quiere hacer la competencia? espera, quién se va a subir por acá, la competencia, dímelo Nova, dímelo Nova, tú tienes al diablo allá muchacho, para, para la pita rock, para, este hombre trajo el diablo para acá, papi, eh, no está fácil, achoki, achoki, guach, 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 bueno, 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 dice, espera, espera, mi amor, espérate, otra más, dos más, dos más, tú eras brava, tú ronca, espera, espera, con calma, tráeme a esa, tráeme a esa, 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 oye, pero, ¿qué tú haces? yo quiero al diablo, oye, los charlatanes, el tonto por ahí, ya tú sabes, la barbea, tú, espera, subete una bubusta, ok, ok, ya hay cuatro, ya hay cuatro, oye, Marna, Marna, para, para, ah, diablo, espérate, bueno, vamos a empezar por la primera, por la primera, Rob, sígueme, Rob, sígueme, y no sea tímida, rompe abusadora, rompe el suelo con la batidora, mano sea tímida, rompe abusadora, rompe el suelo, la batidora, se ajuste, se ajuste, menea, 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 y pa'l piso, y pa'l piso, pa'l piso, y dale, y pa'l piso, y dale, y pa'l piso, y dale, y pa'l piso, e'a diablo, e'a diablo, el diablo, El diablo Ya Para eso Meneja, se acúte, meneja, se acúte, meneja Se acúte, meneja, se acúte, meneja Se acúte, meneja, se acúte, meneja Peneja, meneja, meneja, meneja All right, all right All right, all right All right, all right Stop, stop Oye, oye, espérate Póngase las cuatro aquí en línea Porque la gente no las vio Póngase en línea, en línea Para este lado, para este lado Ya, ya, mi amor Ey, acomódate Una aquí, 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 aquí Una aquí Una vez más El diablo Ey, el rabo Oye, ahora yo digo Rock, me sigue Ok Y pa'l suelo, dale pa'l suelo Rompe el suelo y dale duro, 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 duro Y dale duro Meneja, se acúte, meneja, se acúte, meneja, se acúte Y dale pa'l Y no seas tímida No seas tímida No seas tímida No seas Meneja se acúte, meneja, se acúte, meneja, se acúte Oye Oye Meneja, se acúte, meneja, meneja, meneja Péralo, páralo Ey, ey Ok, ok, ok Páralo Ey Bueno, bueno, bueno Tenemos dos públicos Ese mismo show, vamos pa'ca Venga pa'ca Mismo show pa'ca Venga pa'ca Mara, yo quiero ver Give me break Give me break Te voy a enseñar ahora Póngase en el fila Ya que el público se jaltó Ok ¿Estás listo? ¡Toma! 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 ¡Esa ganó! ¡Esa ganó! ¡Me ganó! ¡Me ganó! ¡Me ganaste! ¡Me ganaste! ¡Yo no soy tan fuerte! Tranquilo, 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 tranquilo Yo vine de casa Lo paraste en mi mejor momento Papi, la chiquita Oye, oye, ahora venga pa' acá, venga pa' acá Tengo que decir esto, tengo que decir esto Esa chamaquita es como Puerto Rico Chiquita, pero interesante, ¿oíste? Oh, bueno, bueno, bueno Venga, acá Constante number one La gente que grita pa' esta, pa' esta No Y esta No, y esa Y el diablo Ganó el diablo, ganó el diablo ¿Qué es esto? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? El diablo El diablo, loco El diablo Bueno mi gente, bueno, bueno, dicen Ey ¿Qué tú dices? ¿Que ganó ella? Mi amor, muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias